Este es mi carrito organizador de papelería, lo digo de esa manera porque hay unas cuantas cosas aquí que realmente no son como de papelería, son más que nada como de mis 50.000 hobbies que tengo. Este es un carrito súper básico, normalito, yo lo compré en Amazon pero creo que lo venden en práctica ante todos los supers, hay hasta unos que nada más son de una fila, columna, columna. La verdad no está tan desorganizado pero como ahora estoy teniendo más journals, me gustaría que cada cajón tuviera su journal con las cosas que normalmente utilizo. Por ejemplo, tengo varios stickers y hay otros stickers que me gustaría hacer, entonces creo que sería bueno para mí el que cada cajón tuviera su journal con sus cosas y los demás tuvieran otras cosas. Como dije, no está tan desorganizado, realmente cada cajón tiene como su categoría de herramienta, pero por ejemplo los últimos cajones que son los más grandes están un poco más desordenados. Es más, uno de los cajones tiene cosas de uñas y me gustaría eso más bien moverlo a otro cajón porque aparte siento que por lo pesado se están doblando un poquito las rueditas y no me gustaría que se rompieran. ¿Alguien quiere el gato muerto? El gato muerto es la cosa del micrófono. ¿Qué pasó mi amor? Ella es Bimba. Creo que ya la conocen. Creo que sí se las alcanza a enseñar. ¿Qué pasó mi amor? Ya casi cumplió un año. Qué rápido ha pasado el tiempo. Ay, cosa hermosa. ¿Y por qué me desnudo? Tengo labial, no me puedes dar besitos. Ahora sí ya no hay nada aquí que no sea de hacer journaling. Entonces, ahora voy a ver cómo organizar esto. De momento tengo un cajón con algunas cosas de sellos. Otro con muchas notas adhesivas que siempre se me olvida utilizarlas. Ni siquiera son adhesivas. No, 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 no. Ni siquiera son, salió. Ni siquiera son notas adhesivas. Son nada más bloc de notas. Y estos tal vez recordarán que me gustaba mucho usar esas notas adhesivas. Bueno, las notas. Para hacer journaling. Agregar más papel a las hojas. Más color. Entonces, siempre se me olvida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pensé en poner todos los MyLiners en los cajoncitos, esos transparentes, pero tengo muchísimos. Así que iba a terminar llenando todos los cajones con estos. Entonces, mejor los voy a dejar aquí en esta canastita en la que los tenía. La situación ahora son los otros plumones. No sé muy bien qué hacer con ellos. Puse todos mis pentel así boca abajo porque se me estaban secando. Entonces, los puse así para que la tinta fuera cayendo hacia la punta. Y ha funcionado. Entonces, así los voy a dejar porque ya están algo viejos. Pero tengo este organizador. Me preguntan varias veces que de dónde son estos organizadores. Son de Amazon, pero creo que también en la parisina los venden. El problema con estos organizadores es que los plumones que están más chiquitos son un poco difíciles de agarrar porque te estorba el plástico. Así que estos me gustan más para los plumones largos como los Tombow. Pero tengo este extra que pues está medio vacío y me desespera porque no quiero dejarlo así. Porque siento que hay mucho espacio desperdiciado, pero no tengo dónde poner el resto de los plumones. De hecho, pensé en poner mis Karin, estos que tengo, en uno de sus organizadores. Sé que no tienen que estar así, pero ya llevo mucho tiempo con ellos. No les ha pasado nada. Entonces, no creo que estaría mal que los pusiera de esa manera. Pero están muy cortos para ese organizador. Entonces, no sé ahora cómo ponerlos. La verdad todavía me hace falta más cosas para organizar, pero mi cerebro ya no da más. Entonces, así es como ha quedado por el momento este carrito y esta parte de mi escritorio. Todavía me falta organizar más. Me faltan los cajones. Ahora sí, acomodar bien ahí porque tengo muchas cosas que no deberían de estar ahí, que me están ocupando mucho espacio. Y pues también tengo mi carrito como de pintura. La verdad es que no está tan desorganizado. Entonces, nada más tengo que volver a acomodar un poquito las cosas, pero no hay gran cosa. Pero, por ejemplo, mi mueble con las cosas de la tienda, ese sí lo tengo que organizar mejor. Pero, como dije, mi cabeza ya no da para más limpieza, para más organización. Ya me aburrí y, de hecho, ya lo único que quiero es agarrar todos los plumones y las cosas que tengo aquí en mi cosa de journaling para empezar a hacer los journaling. Porque el hecho de ver todas las cosas que tengo, el volver a acomodarlas, estaba como de, uh, ya quiero hacer cosas. Me gustó mucho cómo quedaron ahora organizados los organizadores de plumones. No sé cómo organicé o intenté organizarla otra vez Miss Crayola porque no cabían. Pero ahora sí copiaron todos, así que no sé qué pasó ahí. También mezclé los Tombow con los marcadores de Amazon y así todos están en un solo lugar. Todos mis plumones, punta pincel. Y al final sí decidí poner los Karin en el organizador para no tener tantas cajas aquí y que me estén ocupando espacio. Y siento que quedó bien así para agarrar todo el organizador y estar ahí sacando los plumones. No es lo más cómodo, pero al menos los estoy viendo, así que vamos a ver qué tal me acomodo con eso. De la parte del escritorio ahorita se ve muy intensa con muchas cosas, pero ya que esté organizando los cajones probablemente se vaya a liberar algo de espacio y no se vea tan, tan, tan cargado. Pero pues de momento así quedó y pues nos vemos en otro video en el que continúe organizando mi caótico estudio. ¡Suscríbete al canal!